¡Hola amigos adictos de la carpintería! Están nuevamente en su canal favorito de youtube Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Si eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas inmediatamente porque vas a tener un montón de tutoriales totalmente desarrollados en español para que hagas miles de proyectos de carpintería cada uno con sus medidas y las instrucciones paso a paso para que logres todos los proyectos perfectamente en tu casa. Hoy tenemos un tema muy interesante que se trata de cómo vamos a lograr un acabado perfecto en el canto de nuestra madera porque muchas veces de nuestro proveedor no viene perfectamente cortada. Aquí puedes ver que el borde de la madera muchas veces viene rústico y a veces creemos que tenemos que tener una herramienta súper especializada y resulta que utilizando un router o fresadora con la broca adecuada y fijando nuestros elementos a mesón de trajo con unas prensas como esta podemos lograr un trabajo ideal. Te recuerdo que cualquiera de las herramientas que puedes ver en este o cualquiera de mis proyectos lo verás en el listado que te dejo en la caja de descripciones con el nombre de mis herramientas favoritas. Acércate para que conozcan la broca que vamos a utilizar para este proyecto. Aquí tenemos tres brocas para cortes rectos al ras. Este tipo de broca se utiliza en nuestra fresadora y nos permiten copiar exactamente la forma de nuestra plantilla o nuestra guía de corte. Fíjate que estas son muy parecidas. Las dos que tenemos acá en las puntas son exactamente iguales pero de marcas diferentes. Esta está nueva, esta está un poco más desgastada por eso te estoy colocando esta para que puedas ver las tres secciones principales que nos interesa conocer en nuestras brocas. Las tres partes son el rodamiento que es la rolinera que puedes ver aquí en la parte inferior lo que es el cilindro de corte que es toda esta pieza que tiene o dos o tres hojas de corte dependiendo de la broca que hayas seleccionado. Igualmente aquí tenemos lo que es el pit de encastre en nuestra herramienta. Vamos a conocer un poquito más acerca de estas partes. La rolinera es la parte que gira y nos permite que nuestra broca nos permita copiar la forma o de nuestra guía o del mesón que vamos a utilizar para un corte recto. El cilindro de corte suele tener dos o tres hojas de corte que van a ser el corte en nuestra pieza de madera o de MDF. Igualmente lo que es el pit de encastre es esta pieza que tenemos acá que normalmente viene de dos medidas en los routers o fresadoras que utilizamos normalmente en nuestra casa o nuestro taller pequeño que es de un cuarto de pulgada como es este caso o las hay un poquito más gruesas que es de media pulgada. Fíjate bien que la característica principal de estas brocas para saber que hacen un corte al ras es que el rodamiento sea del mismo diámetro que el cilindro de corte. Ves que este es un poquito más grueso y este un poquito más fino pero en ambos casos el rodamiento coincide con el diámetro del cilindro de corte. Al colocar nuestra broca en nuestro router debemos estar muy pendientes para que la altura que hayamos seleccionado en nuestra broca nos permita que la superficie o la hoja de corte del cilindro de corte de la broca nos abarque el espesor del material que vamos a cortar. Fíjate que en este caso es madera que casi mide una pulgada de espesor por lo tanto me funciona esta broca si no tendría que utilizar una un poco más larga que me permitiera hacer lo mismo en una madera más gruesa. Si vemos de cerca el canto de nuestra madera está muy rústico y todo esto sería prácticamente imposible de remover solamente lijando para ello necesitaríamos una canteadora pero con este método que les voy a enseñar utilizando un router y la broca de copiado o la broca de corte recto va a quedar perfecto. Aquí tenemos nuestra madera sobre nuestro mesón de trabajo que debe tener una recta en lo que es su borde porque vamos a copiar esta forma para que si tenemos alguna irregularidad nos permita poner de manera recta o lograr un corte recto en el borde de nuestra madera. Así lograremos un canto perfecto. Vas a colocar que sobresalga un poquitín tu madera de lo que es tu mesón para que la rolinera circule por esta parte inferior y se haga un corte copiando esta forma con tu router. Y aprovechando que estás en mi canal te recomiendo que vayas a la caja de inscripciones donde te dejo el enlace de la tienda Carpentry Addicts donde tienes un montón de productos disponibles para los adictos a la carpintería. Para terminar y conseguir un perfecto acabado en tu pieza te recomiendo licar con una lija de número 120 para evitar que tengas superficies o bordes cortantes en tu pieza. Te vas a meter también en mi Instagram donde me encuentras como arroba grupo creativo de expert y vas a saber todo acerca de mí y mi trabajo como carpintero. Recuerda darle me gusta, comparte y comenta este video y que más que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y nos vemos en un próximo video.